¡Suscríbete al canal! Decía que los adolescentes tendrían que levantarse más tarde, ir al liceo más tarde, para rendir más porque dormían poco. Y sugerían una hora de inicio de clases de las 11 de la mañana, algo totalmente removedor y novedoso. Ese informe era un estudio científico de un investigador del Grupo de Investigación en Cronobiología de la Facultad de Ciencias. Y nos ponía el foco en esos temas que a veces damos por sentado, pero que siempre uno puede quedarle la duda. ¿Cuál es la mejor hora para levantarse? ¿Cuántas horas tenemos que dormir? Nosotros nos lo preguntamos bastante seguido acá. Le habla todos los días. Todos los días es un tema recurrente. ¿Qué pasa con los noctámbulos? ¿Qué pasa con los que vamos a durar? Para hablar de esos temas tenemos a una especialista, Betina Tassino, bióloga y responsable justamente del Grupo de Investigación en Cronobiología de la Facultad de Ciencias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Betina. Bienvenida por acompañarnos. Definamos primero qué es el Grupo de Investigación en Cronobiología. Bueno, el Grupo de Investigación en Cronobiología es un grupo de investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias que dirigimos junto con Ana Silva. Inicialmente era un grupo restringido a investigadores de la Facultad de Ciencias. Hoy está ampliado también investigadores como Ignacio o Valentina Paz de Facultad de Psicología, de Facultad de Medicina. Bueno, la cronobiología en sí es la rama de la biología que estudia los ritmos biológicos. Básicamente a nosotros lo que nos interesa es entender cómo los factores sociales y ambientales modulan ese reloj biológico. Ese reloj que de alguna manera todos los seres vivos compartimos porque vivimos en este planeta en el que hay una alternancia, justamente por el movimiento de rotación de la Tierra, una alternancia entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Y eso hace que la mayoría de los seres vivos evolucionaron. La vida en el planeta evolucionó bajo esas condiciones. Entonces es muy interesante ver cómo los mecanismos que están atrás de ese reloj son muy parecidos en todos los seres vivos. Ahora, ¿hay diferencias? Hay gente que le gusta acostarse más temprano, más tordo, que rinde más en la mañana, en la noche. ¿Eso es genético o es social aprendido? Bueno, es todo. De alguna manera es todo. Pero básicamente hay un conjunto de genes que llamamos genes reloj, justamente, porque son los que regulan esa maquinaria de los ritmos biológicos. Hay ritmos que son ritmos que llamamos circadianos, que son los ritmos que ocurren en periodos de más o menos 24 horas. Esos ritmos están regulados por este conjunto de genes reloj que, como les decía recién, compartimos, por ejemplo, con la mosca de la fruta. O sea, esos genes están muy repartidos a lo largo de toda la escala evolutiva. Y es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros tiene y ha heredado como ha heredado genes para que nos hagan más altos, más bajos, que tengamos, seamos rubios o morochos o definan nuestro color de ojos, en el que esos genes son genes que nos atrasan, por decirlo de alguna manera, nos atrasan o nos adelantan el reloj biológico. Y por eso hay cosas con las que es muy difícil lidiar, porque es lo que nos tocó. Y tiene que ver también, como tú decías, el tema de la cuestión de educación y de costumbre, por ejemplo. Además. Si los padres a los hijos les arman esa rutina de acostarse a determinada hora y esa la mantienen con los años, ¿eso también puede influir en lo que después va a ser el desarrollo de esa persona en este tema del reloj biológico? Sí, sí, exactamente. Hay unas cuestiones de hábitos y hay cuestiones que son más sociales, más culturales. Nuestras investigaciones en cronobiología humana, en todas las poblaciones en las que hemos trabajado, nos han mostrado que en Uruguay particularmente hay una tendencia a la nocturnidad bastante extrema. Por ejemplo, el horario de la cena en una población de adolescentes, la cena familiar, digamos, es aproximadamente la media, es las diez y media de la noche. Muy tarde. Eso es muy tarde. Comparados con otros países es sumamente tarde. De hecho, en algunos congresos nos decían, che, pero me parece que este valor está mal, ¿no? Esto, no, no, es así. Claro, porque en Europa es a las cinco, seis de la tarde, es muchísimo más temprano. En Brasil, inclusive. Pero entonces eso, más allá de lo cultural, también puede tener que ver con lo genético, con esta herencia. Claro, y eso es lo que compone esa combinación particular de genes, es que hay algunas personas que son muy matutinas, personas que se despiertan muy temprano, solas en la mañana, que funcionan muy bien en la mañana, su desempeño físico e intelectual es muy bueno en la mañana. Obviamente eso tiene un límite en el que a la noche, ¿no? De alguna manera se baja la térmica y esas personas se acuestan también temprano. Y por otro lado, ¿no? Y estos son los extremos, por decirlo de alguna manera. Hay personas que son muy tardías, que no se pueden dormir temprano, que es un momento de rendimiento, es la tardecita, la noche, ¿sí? Entonces esas personas se duermen muy tarde, pero luego no se pueden levantar muy temprano. Y en esta sociedad y en esta, ¿no? Que al que madruga Dios lo ayuda, esas personas que tienen cronotipos muy tardíos... Estamos hablando del famoso esquema de búhos y alondras. Alondras y búhos. Exactamente. Y esos son los extremos. Y la mayoría de las personas se reparten en un continuo. Pero a la vez eso, que tiene todos esos factores genéticos, culturales, sociales, cambia a lo largo de la vida, ¿no? Y a la referencia que hacía Leonardo recién de esta investigación en adolescentes, ¿por qué la adolescencia tiene ese foco importante para la cronobiología? Es porque los adolescentes se nocturnizan. De alguna manera se hacen en esa etapa de la vida, debido a factores vinculados al desarrollo, al crecimiento, al desarrollo puberal, se hacen más nocturnos, se hacen más búhos. Entonces, ahí se configura lo que para algunos investigadores le denominan la tormenta perfecta en el sueño de los adolescentes. Y es que, por un lado, en esa etapa de la vida se profundiza la nocturnidad, pero por otro lado, las demandas sociales, las presiones escolares, hacen que el ingreso a las instituciones educativas sea muy temprano. En Uruguay hay jóvenes de liceales que ingresan a las 7 y cuarto de la mañana. Eso genera un déficit de sueño muy importante que se acarrea y que no llega a compensarse con el sueño de los fines de semana. ¿Y eso cuándo se estabiliza, digamos, en la vida de esa persona? ¿Mucho más adelante en el tiempo? ¿O cuando termina o ya están en una etapa más de adulto joven? Bueno, de hecho, para algunos investigadores, el fin de la adolescencia lo marca la vuelta a la matutinidad. Bueno, algunos no vuelven, ¿no? Claro. Se quedan en esa etapa. Pero esa es como pasa a lo largo de la vida que a medida que envejecemos nos hacemos más matutinos. Ahora, perdón, una consulta, porque yo estaba viendo estudios como más generales a nivel global de los efectos a largo plazo de ser más búho que Alondra o viceversa, ¿no? Y estuve repasando algún dato de los últimos años que decía que los búhos, que el ser un búho a la larga genera efectos nocivos para la salud o negativos para la salud. ¿Esto ustedes lo tienen comprobado que es así o no están así? Nosotros en nuestras investigaciones no hemos hecho esos estudios a largo plazo. Sí, la bibliografía es muy exhaustiva en detallar esos efectos, pero esos efectos básicamente tienen que ver no solamente con el ser búho en sí mismo, sino con el desfasaje, ¿sí? A lo que le llamamos jet lag social, a ese desajuste entre el reloj interno y el reloj social o el horario que está generado por las demandas laborales o escolares. Entonces, es más el desfasaje que la vespertinidad en sí misma. Eso nosotros lo tenemos bastante ajustado en resultados para desempeño académico en estudiantes liceales. Uruguay ofrece una situación que no ocurre en el hemisferio norte, que es los liceos en turnos, ¿sí? Claro. Entonces, eso nos permitió, nos generó un experimento ecológico, ¿sí? En el que evaluar qué pasa con el desempeño académico evaluado por la nota que los docentes ponen a los estudiantes en la primera reunión de profesores, ¿sí? Entre estudiantes liceales que ingresan al liceo a las 7 y media de la mañana y los que ingresan a las 11 y media, que es el turno intermedio. Y ahí lo que vimos es que en el turno matutino, los del turno intermedio son los valores de cronotipo más tardíos reportados en el mundo, ¿sí? Para esa franja etaria. Cuando vamos a ver el desempeño, los estudiantes de la mañana y los de la tarde, a pesar de que los de la tarde son muy vespertinos, como decías tú, en sí mismo la vespertinidad, no afecta el rendimiento. Sin embargo, en el turno de la mañana, el cronotipo afecta el desempeño. Aquellos estudiantes que van de mañana al liceo muy temprano, pero que son muy nocturnos, tienen peores desempeños que aquellos estudiantes que son matutinos y van de mañana. En el sentido de que hay un efecto sincronía, ¿no? Están más ajustados esos estudiantes muy matutinos que van de mañana a sus propias preferencias circadianas que los que son muy búhos y van de mañana. Eso les afecta el desempeño. O sea que la conclusión sería, hay que darle bolilla a nuestro reloj biológico. Sí, exactamente. Esa es una importante conclusión, ¿no? Y cómo determinamos, cada uno sabe bastante, ¿no? Si es más alondra o más búho, eso obviamente es un extremo. Y hay personas que no tienen por qué tener una preferencia marcada y tienen una preferencia intermedia. Eso podría ser una posibilidad, por ejemplo, para asignar los turnos, ¿no? Más allá de que los adolescentes se hacen más nocturnos, también hay un continuo entre las preferencias extremas, ¿no? Y estaría bueno que aquellos estudiantes que son muy vespertinos no asistan al liceo en la mañana porque realmente van a tener una desventaja porque su reloj va a estar desincronizado, desalineado de las demandas sociales. El tema es que no siempre es una posibilidad, ¿no? No siempre se puede optar. Exactamente. Pero las autoridades del canal podrían tratar de dar un programa nocturno perfectamente. Perfectamente. Yo te acompaño, yo te acompaño seguro. Perfectamente. Ahora, dijiste al pasar o dijo al pasar algo que es el sueño del fin de semana. Es decir, el desajuste de lunes a viernes, ¿se puede compensar durmiendo el fin de semana? Bueno, de hecho, en los fines de semana, de alguna manera, se paga la deuda de sueño, ¿no? En algunos casos ni siquiera es posible, ¿no? Porque también los fines de semana tienen... O porque los fines de semana también tienen actividades, ¿no? Claro. Tenemos actividades. Pero no es un mito eso de que uno tiene como el sueño acumulado, que hace días que vengo durmiendo mal o poco, entonces estoy con sueño acumulado y lo tengo que desquitar el fin de semana. ¿Eso es real? Sí. Sí, es real. Sí. Pagamos deuda de sueño. Pagamos deuda de sueño. En general, el déficit de sueño o el sueño deficitario es un problema en el mundo actual, ¿no? No, digo, no solo en Uruguay. El déficit de sueño, y eso tiene también consecuencias en la salud, como decías tú. Ahora, bueno, yo podría preguntarles este tema durante horas, ¿eh? Es casi una consulta médica. Exacto, es una consulta médica. El búho o la alondra, ¿se pueden redimir socialmente? Es decir, ¿puede ser que los hábitos lo transformen o va a ser búho o alondra para siempre? No, hay hábitos que se pueden incorporar, que pueden atrasar o adelantar ese reloj, ¿sí? Por ejemplo, las terapias de luz, ¿sí? O la higiene de luz es muy efectiva en mover lo que nosotros llamamos la fase circadiana, ¿sí? Justamente es como mover la aguja del reloj. Como les decía hoy, ¿por qué la luz? Bueno, la luz es tiempo para el reloj, ¿sí? La luz es la que le indica al cerebro cuál es el modo en el que se tiene que colocar, ¿sí? Si es un modo reposo o un modo actividad. Entonces, para los seres humanos que somos diurnos, ¿sí? La luz es la señal de la alerta, la señal de la vigilia. Y la ausencia de luz es la señal del reposo. Frente a la luz hay una hormona muy particular, que es la hormona de la noche, que es la melatonina, que está inhibida, ¿sí? Está en off, de alguna manera. Mira, cuando bajamos las luces, la melatonina emerge, ¿sí? Y es la que genera el sueño. Es la que te mandan tomar cuando tenés problemas para dormir, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Es una melatonina para... Por ejemplo, exactamente. Un método para considerar el sueño mejor. Sí. Pero ¿y cómo funcionan los búhos? Bueno, entonces... Perdón que te interrumpí, no. No, 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 tranquilo. Entonces, la luz en la mañana, ¿sí? Es un adelantador del reloj, ¿sí? La luz intensa en la mañana, en forma regular, adelanta la fase. Entonces, las personas que están sometidas a luz intensa en la mañana, en forma regular, se les adelanta la fase y, por lo tanto, pueden dormirse más temprano. Sin embargo, las luces en la noche, ¿sí? Le están dando una señal y, por eso, la luz artificial ha modificado tanto nuestra relación con la luz como señal temporizadora, porque justamente lo que hace la luz es atrasar el reloj, en el sentido de que si de noche hay luz, y es lo que nos pasa a todos y a todas cuando estamos en nuestra casa mirando el celular a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, el cerebro capta una señal que es muy confusa y es, es de noche, pero es de día. Es de día, tengo luz. Entonces, la melatonina se inhibe y eso genera un modo alerta para el cerebro. Entonces, ahí hay dos recomendaciones, que es luz en la mañana y no luz en la noche. Y evitar la luz intensa en la noche, porque de esa manera también está dando una señal confusa al cerebro. La luz intensa en la noche puede ser eso, el celular prendido con el cuarto oscuro. El celular prendido lo que tiene es que emite luz en una luz con mucho componente de luz azul, que es muy parecida a la luz del día. Entonces, justamente, esas, hay como un mantra, digamos, que nosotros repetimos bastante, que es volver a los días brillantes y las noches oscuras, ¿no? Esa es como la premisa de lo que sería la higiene de luz. Y esa gente que se duerme igual con reflectores y no tiene problema y se duerme, pues es una privilegiada que tiene esa posibilidad. Sí, sí, sí. Claro. Y la evolución de la vida, volviendo a lo que preguntaba Leo, que me parece interesante, la evolución en la vida de una persona que pasó de ser en su juventud, en su adolescencia, muy búho, y después en la vida, por las circunstancias de la vida, por el trabajo, por la familia, por demás, ya, por ejemplo, tiene un fin de semana en el que puede dormir y ya uno se despierta temprano naturalmente. Exactamente. Eso también tiene que ver con cómo va, eso va modificándose. A lo largo de la vida se modifica, sí, sí. Y seguramente personas que era imposible que se despertaran solos temprano a la adolescencia, ahora se levantan a las 7 de la mañana. Y vamos tendiendo a dormir menos también, eso es real. También, 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 sí, tendemos a dormir menos, hay toda una regulación, el sueño tiene una doble regulación, lo que llamamos la regulación circadiana, que tiene que ver con esto, y después la regulación homeostática, ¿no? Que es que a medida que estamos más lejos de que nos despertamos, ¿sí? Que avanza la vigilia, se va acumulando sueño, por decirlo de alguna manera. Cuando dormimos, baja esa presión de sueño y se empieza a acumular a medida que nos despertamos. Y eso también cambia a lo largo de la vida. Por eso como en la vejez la gente duerme generalmente menos, o se levanta mucho más temprano. Es algo también que tiene que ver con eso, directamente. Sí, exactamente. Ahora, si lo pensamos en términos de la evolución del hombre, ¿no? Ha estado evolucionando en miles y miles y miles de años con esta lógica, y en los últimos 200 años, a partir de la masificación de la electricidad, cambia radicalmente sus pautas de comportamiento. Me viene la imagen de cuando agarras algo muy frío y lo pones en el microondas, en el plato, y se parte, ¿no? Porque le cambias totalmente las condiciones. ¿Eso de qué forma va afectando? Eso es tal cual, ¿no? O sea, esos... No solo de la evolución. Estos genes, imaginate, que no son solamente humanos, ¿no? Y yo les decía, los compartimos con las moscas de la fruta. O sea, esto tiene miles de millones de años de evolución. Y en 200 años le cambiamos las condiciones, ¿sí? De alguna manera, modificamos esas pautas, esas condiciones ambientales a las que la vida estuvo sometida desde su origen. Y eso, bueno, genera justamente todos estos desfasajes a los que nos estamos enfrentando, ¿no? La dificultad de dormirnos más temprano, habernos desacoplado de alguna manera de esos ritmos ambientales que son ancestrales. Y eso, bueno, tiene las consecuencias, por ejemplo, del jet lag social, esto que les decía recién, del desalínie entre el reloj interno y el reloj social que produce, lo que decías tú recién, una serie de disfunciones o de enfermedades que son a largo plazo, como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, depresión también. ¿Qué tan importante es dormir siesta para la gente que madruga mucho? Bueno, para la gente que madruga mucho, las siestas son una forma importante, una estrategia interesante de compensación del sueño, ¿sí? Y muchas veces las siestas compensan el déficit de sueño nocturno. Por otro lado, hay mucha investigación últimamente sobre el rol de la siesta en el desempeño cognitivo, en el desempeño físico. Siestas cortas, ¿sí? De aproximadamente entre 20 minutos, 30 minutos. Son más exitosas. Algunos autores, sí, hablan de siestas hasta las 60 minutos. Justamente iba a ese punto. Algunos dicen que la siesta tiene que ser muy corta, de 15 minutos. Otros dicen que tiene que ser... Una power nap. Exacto. ¿Cuál es la posta de la siesta? Bueno, la posta de la siesta, como todo, depende también de las personas. A ver. Entonces, hay bastantes estudios que demuestran que siestas entre 20 y 30 minutos son siestas que generan un estado de reposo que potencia, por ejemplo, el desempeño cognitivo o el desempeño físico, inclusive. Y en esto, como hay muchos estudios, también hay mucha divergencia en las opiniones. Entonces, se habla de siestas entre 20 minutos. Inclusive, algunos plantean siestas de 90 minutos que generan lo que llamamos un ciclo completo de sueños. Qué maravilla, siestas de 90 minutos. Nunca en la vida. Claro, para combatir el despertarse goleado de la siesta, digamos. Exactamente, exactamente. El riesgo es que uno, porque uno naturalmente en el sueño, hay momentos que el sueño baja en intensidad y se despierta solo, digamos. Si uno en la siesta lograra eso sería perfecto, pero el riesgo es que la siesta siga tres horas, digamos. Exactamente. Y entrar en un estado de sueño profundo. Y después de noche, también te puede pasar que no te podés dormir. Por eso. Claro. Ahora, hay gente que, lo que decías tú, también depende mucho de la persona, hay gente que cierra los ojos y se duerme, que a mí nunca en la vida me ha pasado. Yo demoro 30 minutos en quedarme dormido. Entonces, ya ahí se me fue la siesta. Se te fue el rato, la oportunidad. Exacto. Entonces, también eso depende mucho de la persona. O eso también se puede como trabajar para mejorar, digamos. Realmente, no sé cómo se podría hacer para trabajar. Creo que, como todo, hay cuestiones de hábitos, ¿no? En eso, lo que decía Leonardo recién, de poner un despertador para que la siesta sea de determinada longitud, ¿no? Y que no se vaya y que termine siendo un mal humor horrible cuando uno se da cierta. Ahora, en general, la sociedad no le da mucha bolilla a todos estos... Estamos hablando, en un caso concreto, de los adolescentes, por ejemplo, tendrían que tener en cuenta si eligen el turno matutino o el despertino de acuerdo a su reloj biológico. En general, pienso que no es algo que esté muy sobre la mesa, ni en los padres, ni en los propios muchachos, menos a las autoridades educativas. Y, en general, todos afrontamos la vida como se nos va presentando y nuestro reloj biológico, bueno, que se arregle y, bueno, y el fin de semana, si podemos recuperarlo, lo recuperamos. Y, si no, también seguimos. Es decir, falta conciencia sobre todos estos temas. Sí, yo creo que hay una falta de, en general, una percepción general de que el sueño es una pérdida de tiempo, ¿no? Que mientras dormimos no hacemos nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos perdiendo el tiempo. Y el sueño tiene funciones... Es un estado en el que ocurren muchísimas cosas, ¿no? Y tiene una función muy importante, por ejemplo, en la consolidación de la memoria, en la reparación celular, ¿no? O sea, cumple funciones muy, muy, muy importantes para una vida saludable y para que funcione, para que funcionemos los organismos, ¿no? Entonces, hay una contradicción en esas funciones tan importantes del sueño y el valor que se le da socialmente a mantener un sueño que sea saludable y que para que sea saludable debería tener una adecuada duración, ser un sueño regular, o sea, ubicado en horarios regulares y de buena calidad. O sea, hay una serie de factores que no son solamente la duración lo que está indicando un sueño saludable. La regularidad es importante también. Y hay experiencias en el mundo que tomen en cuenta la cronobiología a la hora de determinar determinadas pautas de funcionamiento. Esto que mencionábamos, por ejemplo, de cómo distribuir los alumnos en los turnos. ¿En algunos casos en el mundo se contempla esto? Sí. En muchos lugares, justamente, la evidencia cronobiológica ha sido un insumo importante para la definición de políticas públicas. Por ejemplo, en los horarios de ingreso liceal. En el estado de California, en 2019, se instauró que los horarios de ingreso de lo que sería cada ciclo básico no pueden ser antes de las 8 de la mañana y bachillerato no es antes de las 8 y media de la mañana. Eso, obviamente, que tiene todas unas consecuencias bastante importantes relacionadas a los funcionamientos de las familias, de los trabajos, de la sociedad. Pero sí, en Alemania también no es tan generalizado, pero en algunos lugares también se han tomado decisiones con esta evidencia cronobiológica. Tenemos una muy clara también, que es los trabajos nocturnos. La nocturnidad tiene una compensación económica extra, justamente porque los trabajos nocturnos están a contrapelo, por decirlo de alguna manera, de este reloj biológico. Estamos, los trabajadores nocturnos, los trabajadores, por ejemplo, de la salud, tienen que estar alertas cuando su reloj biológico estaría en modo apagado, de alguna manera. Entonces, eso genera ese desfasaje que se compensa económicamente. También hay horarios de estudio nocturnos, o sea, para personas que trabajan durante el día y estudian de noche, tanto en el liceo como también en la universidad, ¿no? Claro, claro. Y ahí también eso te cambia un poco la dinámica de la rutina. Sí, sí, estas cosas también tenemos que tener como claro que el reloj biológico es sumamente plástico también. Es adaptable, digamos. Exactamente, es plástico. Entonces, tampoco... Seamos tan rígidos. Sí, exactamente. Hablando de la función del sueño, ya nos queda poco tiempo. ¿Es un mito o es verdad que uno puede despertarse con la solución a un problema que le estuvo cavilando en el día y no lo encontraba, duerme y la tiene? Bueno, ha pasado, ¿no? Creo que todos hemos tenido... Claro, ¿no? Porque justamente pensamos que durante el sueño el cerebro está apagado y el cerebro está sumamente activo durante el sueño, ¿sí? Entonces, muchas veces esos pensamientos nos quedan en la cabeza y en un momento, por eso muchos dicen que está bueno tener una libretita al lado de la mesita de luz para que cuando uno se despierta pueda anotar cuáles son los pensamientos, inclusive los sueños. Está bien, está bueno eso. Betina Tassino, bióloga responsable del grupo de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Betina. Un placer. Que pasen una buena jornada. Gracias, Betina. Gracias.